La época de Stroessner hoy estaba todavía siendo juzgado en este juicio oral y público que se lleva a cabo. Hoy se realizó una diligencia sumamente importante dentro de este juicio. Por más doloroso que este sea, la reconstrucción de los hechos es crucial para poder conocer más detalles de qué pasó en esa época. Este antiguo edificio pertenece a lo que era la sede del departamento de Inglaterra. Investigación de delitos de la policía paraguaya. Más de 40 años después, víctimas de la dictadura que hoy denuncian al policía Eusebio Torres recorrieron los pasillos de este edificio relatando pormenorizadamente lo que habían pasado en esta sede. Todo esto en el marco del juicio por tortura y por eso se constituyó el tribunal. Después fui trasladado acá, al departamento de investigaciones, donde permanecí desde el 3 de abril hasta el 16 de septiembre del año 1976. En vigilancia y delitos, por una cuestión de memoria, no me quedaba muy presente dónde estaba ubicado, pero me trajeron también acá, que era también vigilancia y delitos, donde fui torturado también. Y allá donde fui pileteado. Y conocí a Eusebio Torres porque nos tomó presos en Ipacaraí el 21 de diciembre de 1977. Y la tortura que fuimos sometidos fue criminal y nos robaron todo. Cuando yo que vivía en Buenos Aires, vine a una reunión semiclandestina en el Colegio Salesiano de Ipacaraí, igual nos tomaron presos porque un cura nos reaccionó. En el medio de la declaración de las víctimas se escuchaban muchos relatos de otros que acompañaron ese procedimiento. Todos coincidían que si bien algunas partes siguen siendo similares, otras como este sector han cambiado por completo. Lo que no ha cambiado es el recuerdo que cada uno tiene, inclusive de la muerte de un canillita. Nosotros por lo menos estábamos acá adentro y acá era la cocina. Acá estábamos nosotros y al lado estaba la... Imagínate, nosotros en una pieza como esa estábamos entre 40. Y acá enfrente es donde alguien muere en tu brazo. Acá, no, yo lo metía dentro de la habitación. Arsa Mendia creo que se llama. Vamos a preguntarle a la nena, va a corroborar el nombre. Era el día a día que le llevaba sendero a Mario Sher. Y lo detuvieron y le agarrotearon toda la noche. Y él decía, yo soy excombatiente del 47. Así que ya, un señor grande. Yo desde el 70 estuve en misiones con las ligas agrarias. Asistí a los familiares porque era imposible casi ver a los que estaban presos. El señor Garín por valiente entró a la fuerza una vez para ver en Abraham Cue a los presos, a los que están sufriendo. Yo hasta la puerta y me decía, él conocía mucho al jefe de policía, Martínez. Me decía, país, nosotros no tenemos nada que ver en este asunto. Porque eso viene de asunción, la orden y nosotros estamos fuera. Fue un acta de constitución judicial donde las víctimas no describieron el lugar y lo que les sucedió en los lugares que se recuerdan. Y ahora volvemos a la sala de juicio. Permiso, para continuar con el juicio oral tenemos testificales y otras pruebas que producir. El juicio se encuentra en su etapa final. Dos de los denunciantes han tenido que remover lo más terrible que guardan en su memoria de lo que pasaron entre estas derruidas paredes en este antiguo edificio situado sobre Presidente Franco y Chile. Está próximo ya la sentencia, pero hay que ver si se hace justicia luego de tantos años en donde estas víctimas no han olvidado un solo día lo que pasaron, no solo acá, en la antigua sede de investigaciones.